Salió el sol, el día comenzó Un plan surgió, la expectativa siguió Deseosos de hacer y disfrutar Pero la noche acechará Centrados solo en la banalidad La vemos como una deidad No vemos lo que hay que valorar Para vivir y poder disfrutar Disfrutar el día sin descansar ¿Qué importa si algo sale mal? Cuando llegue la noche por ti vendrá Y compasión esta no tendrá El ocaso nació, el trayecto concluyó Al recordar remordimientos no habrá Tarde la noche se acerca ya Debes la noche en paz y protestar Disfrutar el día sin descansar ¿Qué importa si algo sale mal? Cuando llegue la noche por ti vendrá Y compasión esta no tendrá ¿Qué importa si algo sale mal? 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 Gracias por ver el video.